CESIONES DE CIENCIA ¿Qué es la ciencia? La ciencia es comprender y ser curioso sobre el mundo físico y el mundo natural a nuestro alrededor. Aprendemos cosas nuevas observando, preguntando y experimentando. A esto se le llama el proceso científico y todos lo utilizamos todos los días, inclusiva sin saberlo. LA OBSERVACIÓN A veces, cuando vemos cosas que nos rodean, como una abeja volando en el aire, nos hacemos preguntas. Pregunta ¿Cómo es que vuela la abeja? Hipótesis Tal vez la abeja se sostiene con una cuerda o tal vez esté usando un jetpack del tamaño de una abeja o volando sobre un pequeño río. Experimente Al observar el vuelo de la abeja, podemos ver que ninguna de estas cosas son ciertas. No hay cuerda, no hay chorros de aire, no hay pequeño avión. Primer resultado Cuando la abeja aterriza, podemos ver un conjunto de alas en su espalda. Nueva hipótesis, es probable que use esas alas para volar alrededor, como otros bichos o aves lo hacen. Trabajo en equipo Una amiga ve que te diviertes mirando las abejas y decide unirse. Ahora hay dos personas que están revisando aún más a las abejas. Nuevo experimento Observas aún más de cerca a las abejas en el suelo y en la tierra y te das cuenta de que todas las abejas que ves utilizan sus alas para volar. Resultado final La abeja vuela moviendo sus cuatro alas hacia adelante y hacia atrás realmente rápido. Compartir los resultados Ayudando a otros a entender lo que hemos aprendido, podemos inspirarles a pensar en sus propias preguntas para encontrar respuestas. Justo así, has utilizado el proceso científico para aprender algo nuevo sobre las abejas y el mundo. Es exactamente lo que hacen los científicos para cosas más complicadas. Por eso, los hermanos Wright estudiaron las aves para inventar el avión, transformando para siempre la forma en que la gente viaja. Marie Curie cambió el mundo de la medicina con su trabajo sobre la química y la radiación. Es el proceso que los científicos han utilizado a lo largo de la historia para crear cosas como la medicina, las bombillas, los autos, los aviones, los teléfonos, la televisión, los cohetes, satélites, computadoras y muchísimas cosas más. La próxima vez que te enfrentes a un problema fascinante, recuerda observar y hacer una pregunta, formular una hipótesis, experimentar y compartir tus resultados. Gracias. Gracias. Gracias.